¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Metrópolis. Empezamos como siempre el programa con muchísima información y sobre todo encantados de compartirlo con todos ustedes. Un saludo así muy especial para toda la gente que nos ve en la costa, en la sierra, en la selva, en la frontera y también los que nos ven en otros países. Gracias por sus saludos, gracias por su cariño y la verdad estamos muy felices de compartir con todos ustedes lo que sucede en el arte, la cultura y el entretenimiento. Ya saben que todos ustedes nos pueden escribir a través de las redes sociales. Tenemos el Twitter, tenemos el Facebook, pero también el correo electrónico. Empezamos entonces, nos vamos a la Galería Germán Kruger Espantoso, donde podemos disfrutar de una interesante exposición de Luz María Bedoya. Nosotros fuimos con Luz María aquí hablando un poco sobre la Bienal de Fotografía y realmente Luz María no solamente se encarga de hacer fotos, ella también pinta, hace instalaciones y en el himno de Miraflores podemos ver una propuesta muy interesante, donde podemos conocer un poco más de su obra. Hola, mi nombre es Luz María Bedoya y estoy participando con una exposición llamada Líneas, Palabras, Cosas. Esta muestra es una selección de trabajos que he venido realizando en los últimos 20 años, es decir, es una exposición antológica, digamos, o una panorámica, quizás, como dijo Jorge Villacorta, el curador general de la Bienal. Es decir, que es una muestra que no está articulada cronológicamente, sino que es una suma, es una reunión de trabajos que dan cuenta de un proceso de exploración y de experimentación de estos últimos 20 años. La característica de esta muestra es que tiene una variedad de medios desarrollados en ella, es decir, si bien mi trabajo comenzó haciendo fotografía en los años 90, he permanecido trabajando en fotografía, pero en el camino he abierto rutas distintas con otros medios que han sido, de pronto, el video o el texto escrito, la instalación, el dibujo, y que han sido utilizados por necesidad de la misma idea. Normalmente las ideas que tengo para algún trabajo requieren de ciertos medios para ser realizados en ella. Pero yo creo que la muestra, lo que tiene para mí de interés, es que da cuenta de un proceso, es decir, hay trabajos que son muy pequeños, hay algunas cosas que incluso podrían ser hasta inconclusas, hay trabajos que están como muy articulados y son más grandes, que me tomaron más tiempo de producción, pero al final lo que nos interesaba tanto a los curadores como a mí era dar cuenta justamente de un proceso que va desarrollándose y que muta y que se modifica y explora. La exposición va a estar hasta el día primero de junio en las dos salas del IGNA de Miraflores y el horario es de los martes a los domingos de 11 a 8 de la noche. Bueno, ahí estaba la propuesta de Luz María Bedoya, donde podemos ver muchísimo de su aporte y cómo ha sido la evolución también de sus trabajos en estos años. Así que vayan al IGNA de Miraflores, donde siempre las salas de exposiciones y las diversas actividades culturales que nos presentan están dispuestas para disfrutar de la cultura. Y ahora sí, nos vamos con Luis Ángel Peregrino, otro artista plástico queridísimo, que durante mucho tiempo también nos habla de su pasión, los colores, las formas y las texturas. He llegado al taller de Luis Ángel Peregrino para conocer un poco más sobre su obra. Bienvenido, Luis Ángel, a Metrópolis. ¿Cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Luis Ángel, tú haces muchísimas cosas con tu arte. ¿Cómo podrías definirte? Bueno, sí, como artista plástico, por lo que hago pinturas, esculturas, y diversas cosas, también como personalizados en prendas de vestir, como por ejemplo, polos, zapatillas y muchas cosas más. Yo recuerdo desde muy pequeño que cuando llevaba Historia Universal o Historia del Perú, siempre me gustaba ver la iconografía, me gustaba ver, por ejemplo, la historia de otros países, y era muy interesante ver sus esculturas, sus arquitecturas, y siempre me gustaba dibujar y no pegar láminas o eso, me gustaba plasmarlo tal como estaba, los colores tierra y todo eso. Y me gustaba ver los héroes de Perú bastante, y por eso es que con el tiempo decidí hacer eso, y me encanta, me encanta, por ejemplo, viajar a un lugar y visitar museos y todo eso, y es ahí donde salen las nuevas cosas, y viendo algo ya está mi creatividad como que activa, ya van saliendo las ideas. Hago la escultura peruana con caricaturas y todo eso, porque de una u otra forma como que orientamos a los chicos, por ejemplo, hago un señor de Zipán o un Inca, tal vez ahora con tatuajes, o sea, lo traslado a lo contemporáneo, ¿no? Y eso motiva a los niños, desde niños, ¿no? Porque ahora, habiendo tantos programas que no dan nada de cultura, los niños ya pintan otras cosas y sus cerebros crecen muy vacíos. Mucha gente será súper interesada en comprar cosas tuyas, objetos que has mencionado, ¿cómo se pueden contactar contigo? Ah, bueno, por el Facebook o también por la galería, y se viene también mi exposición acá en Nativo Audio y Producciones, por Facebook por Luis Ángel Peregrino, y también por Nativo Audio y Producciones. Bueno, fue un encanto ir a verlo a Luis Ángel Peregrino, además, que tiene todo un equipo con el cual trabaja, que son amigos y se ve que todos son unos apasionados de lo que hacen. Y Metrópolis les va enseñando, les va dando a conocer quiénes son nuestros nuevos talentos también. En todas las artes, es increíble conocer la cantidad de jóvenes que están brillando con luz propia por esa pasión que tienen y cómo hacen las cosas. Nos vamos ahora sí con un nuevo videojuego. H.E.X., el desafío de los campeones, es una nueva propuesta, esos juegos que les encantan a los fanáticos, y nos habla también de los roles. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Joaquín Caro, y estamos acá para presentar H.E.X., el nuevo juego que vamos a estar lanzando para todo Perú y para toda Hispanoamérica, dentro de muy poco tiempo. H.E.X., es un juego completamente innovador. H.E.X., estamos combinando elementos de dos grupos de juegos. Por un lado, estamos combinando elementos de los juegos de cartas coleccionables, juegos como Magic, The Gathering, como Yu-Gi-Oh! y Pokémon, y los estamos combinando con elementos de los RPGs como World of Warcraft y Forsaken para crear una experiencia completamente única. H.E.X., el jugador va a asumir el rol de un campeón, escogiendo diferentes de las razas del mundo de H.E.X., y a través de las cartas como tal, que representan las tropas, las criaturas, los hechizos y los poderes de ese campeón, van a ir entrando en el mundo de H.E.X., haciendo misiones, compitiendo contra otras personas y divirtiéndose muchísimo. H.E.X. es un juego completamente gratuito, lo van a poder descargar de nuestro portal. Nos invitamos a visitar la página H.E.X.LA.COM, es un juego para PC, entonces simplemente se registran en Level Up, descargan el juego y ya lo pueden empezar a jugar de forma gratuita. Los invito a entrar a H.E.X.LA.COM y también está la página de registro ya disponible, ingresen sus datos y entre poco los estaremos invitando a participar en el beta de H.E.X. y también tienen por supuesto siempre las exclusivas aquí. Muy bien, ahora sí me tengo que ir a una pausa, pero recuerden que tenemos el merchandising para la gente que es fanática del hombre araña. El merchandising es para niños, jóvenes y adultos, así que ustedes tienen que mandarnos una foto y tenemos que darnos cuenta que les fascina pues el hombre araña. Algunos están mandando con pijamas del hombre araña, otros con el cubrecama, otros con muñequitos, con lo que ustedes quieran. Y también atención a todas las mamás y papás, tenemos entradas para el espectáculo de Pocoyo. Va a estar él y va a estar Pato, todos los personajes de Pocoyo, así que escríbanos también a nuestro Facebook y nos dicen por qué sus hijos quieren ir a ver Pocoyo, qué es lo que más les gusta de Pocoyo y cuál es su personaje favorito. Muy bien, me voy a la pausa, pero no se muevan, porque regreso con Carlos Acosta y Mac Llovera, quienes nos contarán un poco más de la obra de teatro. Alejémonos de mí.